Las expectativas eran malas por las cifras que se venían manejando, por las medidas económicas del gobierno argentino y qué iba a pasar con nuestros principales turistas en este balneario. Pero, sin embargo, en las últimas horas se han manejado otras cifras. Algunos locales de toda la vida dijeron, bueno, en realidad estamos trabajando como el verano anterior. Por otro lado, el director de turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari, dijo que se sorprendió del movimiento de turistas en enero, incluso superando a sectores como la hotelería, los números alcanzados en la temporada pasada. Sin embargo, se habla de los alquileres, de qué pasa si se están alquilando o no, también las otras plataformas que son competencia. Ya no se alquila por mes o por quincena, sino por menos días. Y nos vamos a tener información al respecto a Punta del Este con el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Javier Sena. Buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días a ustedes y a la audiencia. Un gusto estar en el programa. Bien, Sena, bueno, veníamos hablando un poco de esta información. ¿Qué datos manejan ustedes hasta el momento? Si bien no han pasado tantos días, no hemos terminado la primera quincena. Bueno, para el sector inmobiliario ha venido en baja con relación al año pasado. Calculamos que entre un 15 y un 20% menos la afluencia. Lo que ocurre es que a veces se dice que está lleno Punta del Este y está lleno. Porque si no se alquila el apartamento o no se alquila la casa, bueno, viene el propietario. Y al venir el propietario está lleno. Bueno, pero queda menos dinero en la zona, menos dinero en el país. Y ese es el problema que nos preocupa porque, bueno, queda gente sin trabajo. Comerciantes que, bueno, o perciben menos o tienen que cerrar. Y esa es la situación que planteamos en el mes de octubre, noviembre, diciembre. Y se agravó en diciembre con las medidas del gobierno argentino. Bueno, por eso siempre le pedimos al gobierno uruguayo que preste una atención especial a este tema de poder, con este clima regional complicado, poder, digamos, atender esta situación, ya que no es fácil manejarse con estas turbulencias, digamos, en el cono sur especialmente y en el mundo también, ¿no? Porque está muy complicado y Uruguay sufre mucho. Tiene un problema muy grave en Uruguay también que el costo interno del país es muy alto y eso hace que la gente opte por otras opciones que no son Uruguay porque estamos caros. La Cámara Inmobiliaria de Punta Lista de Maldonado ha trabajado fuerte en este tema, ha convocado y le ha dicho a los propietarios que en lo posible bajen un 15 o un 20% del alquiler para poder, digamos, captar a esa gente que venía durante los años anteriores y podía perderse en esta temporada. La idea cuál era, agarrar y que esa gente siguiera viniendo, mantener a la gente en las oficinas trabajando, mantener a la gente, diríamos, en la hotelería, en el comercio en general, ¿no? ¿Y lo bajaron? Porque si hay menos gente y bajo, sabemos y tenemos conocimiento de mucha gente que no la han tomado para esta temporada porque se preveía una temporada difícil, es una temporada difícil. Claro, todos decíamos que puede ser un desastre, no es un desastre, es una temporada menor que la, o sea, en cantidad de, digamos, no solamente de gente que debe ser menor que la anterior, no tengo la precisión, por supuesto, pero sí le puedo decir que la cantidad de dinero que está dejando es menor porque no se da cuenta en los restaurantes. No, le quería preguntar si esa merna de los alquileres del 15 o 20% corresponde a argentinos, ¿es ahí? ¿Son ellos los que no han alquilado? Básicamente son argentinos. Bueno, hay que también tener conocimiento que la clase alta argentina, digamos, el pudiente, ese va a seguir viniendo. Lo que nos faltó este año es el clase media argentino y el clase medio un poco más alto que ese ha venido menos a esta zona y esa es la baja, digamos, en los alquileres, es la baja que uno ve en Punta del Este. ¿En las propiedades malajosas no se ve esa baja? En general no se ve, puede faltar alguno, pero en general esa parte está cubierta porque el que tiene dinero, inclusive en la Argentina, lo tiene en el exterior, entonces no lo perjudica el 30% ni nada por el estilo. El que está perjudicado es el que está viviendo en la Argentina y que tiene pesos y sale para afuera o usa tarjetas argentinas. El que tiene tarjetas internacionales no lo afecta. Entonces, todo eso ha traído que, bueno, hemos trabajado firmemente con la Cámara de Turismo en todos los rubros que está relacionado el turismo, ¿no? Y sabiendo que el turismo es la principal industria de divisas que entra al país. Con el agro o el agroindustria son las dos patas de este país que ingresan divisas. Por lo tanto, creemos que es que el próximo gobierno tiene que dar especial atención a este tema, al turismo, para poder encaminar esto. El otro día estuvimos acá en Punta del Este, acá justo en el Enjoy, al nuevo presidente y dando algunas medidas, algunas puntas de cómo va a encarar, digamos, el próximo gobierno. Y nos pareció de recibo todo lo que dijo. Nos pareció que puede darle una alternancia a esto que está muy chato. Y tenemos que mover esto. Tenemos problemas de la ley de inclusión financiera, tenemos problemas de las leyes de lavado de activos y demás que han trancado la inversión. Y eso es un problema grave para nosotros, no solamente para Punta del Este, sino para el Uruguay en general. Y eso hay que buscar la forma de que eso se investigue, sí, que se investigue. Pero también hay que dar un poco más de movilidad a eso, porque eso así como está... Hoy si una persona quiere comprar una propiedad en Uruguay de 100.000 dólares, 200.000 dólares o lo que sea, se vuelve loca para abrir una cuenta bancaria. Y eso no está bien. Eso lo hemos dicho al actual gobierno. Se había planteado la posibilidad de que los alquileres se pudieran pagar con tarjetas hasta las 6 cuotas. ¿Eso finalmente se dio? Se dio a nivel Uruguay. Sí. Sí, las tarjetas acá, especialmente la que tiene más movimiento, hizo cuotas, hasta 6 cuotas para el uruguayo. El tema con la Argentina es la complicación de que los bancos con las tarjetas no sabían exactamente cómo hacerlo, no se pudo armar eso. Estuvimos trabajando fuertemente con las tarjetas para poder armar ese tema. No se pudo con el exterior. Con Brasil sí, tenemos algunos convenios con algunos bancos de las tarjetas, que se puedan hacer alquileres con tarjetas. Y eso es la tarea que tiene que hacer el próximo gobierno, buscar alternativas de que, bueno, cuando viene una temporada flaca como esta, buscarle la solución, y acá tenemos que haber buscado alguna solución con el tema de, no sé, se planteó al Ejecutivo actual, bajar el IVA. ¿Se han tomado algunas medidas? ¿No han sido suficientes? No han sido suficientes para nada, porque, digo, la temporada se nota que es menor que la anterior, eso no podemos negarlo. También decimos que todos hicimos un esfuerzo. Pero, digo, dentro de lo que se puede contrarrestar con las medidas, porque que la temporada sea menor quizá depende también de factores externos y regionales, y de Argentina concretamente, ¿se podría haber tomado otras medidas que ustedes solicitaron al Ejecutivo y que no se aplicaron? Sí, por supuesto. El Ejecutivo aplicó algunas medidas, pero no son suficientes. Nosotros íbamos más allá porque usted, hay que tener claro que cuando un turista no viene al país, no trae nada. Si viene, si le bajamos los impuestos y viene, algo siempre va a dejar, va a dejar un alquiler o una noche del hotel, va a dejar algo con plenos comercio y ese dinero que queda acá va a seguir pagando impuestos. Si usted no entra el turista, no va a pagar nada. Esa es la diferencia que a veces los gobiernos no entienden, que hay que buscarle. A veces cuando las temporadas vienen embromadas, por los distintos motivos, sea por el exterior, sea por los costos que tenemos nosotros, hay que buscarle alternativas. Y las alternativas son esas. A veces el Estado se aferra a un impuesto y no se da cuenta que si bajando ese impuesto puede venir más gente, porque si usted es competitivo, viene más gente. Esas son las cosas que debemos tener en cuenta siempre. Porque por eso digo que siempre los gobernantes tienen que trabajar en conjunto con la parte privada, porque es la forma de ir y la ida y vuelta a esa que es claro que hay que hacerla, sino si hay distancia o está separado las dos cosas, no funciona. Y eso es fundamental, trabajar en conjunto. ¿Cómo viene el movimiento para la segunda quincena de enero y para febrero? ¿Viene en esa misma línea? Viene en baja, pero viene, hay mucho pedido, porque se ha notado que los alquileres han bajado. Nosotros pedimos a los propietarios que bajaran un 15 o 20% para poder competir y no perder ese cliente. Bueno, ahora ha pasado lo mismo. Seguramente la segunda quincena de enero y febrero van a venir con un menor alcance en el precio de los alquileres para poder competir. Se está dando eso, hay muchos pedidos, eso es cierto, muchos pedidos. Y es difícil a veces concretar porque el que viene quiere pagar menos y el propietario quiere defender su valor y está bien, pero bueno, hay que buscarle la media para poder salvar, digamos, el propietario tiene que salvar los gastos, ya sea de gastos comunes, de contribuciones inmobiliarias, todo. Y bueno, hay algunos bajan hasta poder alquilarlo para poder... Bueno, este año no le da para guardar dinero, pero por lo menos que pueda pagar los impuestos. Eso creo que es la clave de todo esto, ¿no? ¿Y la duración de las estadías ha sufrido variaciones con respecto al año pasado? Siempre sabemos que los brasileros quedan menos días, los argentinos son de vacacionar más extendidos, pero en cuanto a estas reservas, alquileres y alojamientos en hoteles, ¿se ha notado una diferencia? Sí, este año ha sido de muy cortos, 3 días, 5 días, 8 días, la gente que viene a alquilar en general, el 80% viene por pocos días, eso se da por varios motivos, primero que ha ido cambiando un poco todo lo que era habitual en Punta del Este, 15 días, un mes, ha ido cambiando porque la gente se toma más vacaciones cortas que antes, en cuanto a... y también el costo, ¿no es cierto? Nosotros estar con un costo alto y los vecinos, en este caso Argentina, con dificultades económicas, ha traído este problema de que, bueno, hay menos gente y la gente tiene menos dinero para gastar. Eso es básicamente el problema que está. Hoy, puntalista está divina, mire, hay un día nublado, pero es un día espectacular, ¿por qué es un día espectacular? Porque la gente cuando hace playa, tiene que tener un pequeño corte para ir de compras a un shopping o ir a la calle 20 o salir de paseo. Digo, esto es importantísimo para también la zona, uno que recorre todo el tiempo la zona, la ve preciosa, por eso siempre decimos que Uruguay y la costa es lo más lindo que tenemos, no solamente en Uruguay, sino lo más lindo que tenemos en el mundo, ¿no? Bien, Javier Sena, muchísimas gracias por este móvil y, bueno, esperemos los mejores deseos para esta temporada. Agradecemos, bueno, que nos hagan la nota para informar y siempre decimos que se acerquen a este lugar que la gente atiende muy bien, que da muy buenos servicios y que es lindo y bueno participar de una vacación en este lugar que es maravilloso. Muchísimas gracias, hasta luego, buena jornada. Bien, y antes de ir, no sé si...